La juez Tlamela procesa trapero por sedición y organización. ¿Qué pasa con la juez Tlamela? ¿Qué pasa con la juez Tlamela? En los últimos les atribuye un único delito de sedición, además de organización criminal. Entre los procesados está también la teniente de los mozos, Teresa La Plana, a la que atribuye un delito de sedición. ¿Qué pasa con la juez Tlamela? Lea el documento en PDF. ¿Qué pasa con la juez Tlamela? En cuanto al 1O, la juez señala trapero como la persona que comandó el plan premeditado por la cúpula policial Soler y Puig, enmascarado bajo los principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad. ¿Qué pasa con la juez Tlamela? Dicho esto, Tlamela resalta que trapero, Soler y Puig formaban parte de una organización criminal donde obedecían a pautas de subordinación y trabajo en grupo. Es más, advierte de que esta organización tenía carácter estable desde hace más de dos años. Conviene recordar que el pasado 23 de marzo el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa abierta por el proceso soberanista de Cataluña, Pablo Llarena, procesó a 25 personas por delitos de rebelión, malversación y desobediencia, entre ellos a Puigdemont y todo el Gobern. En este sentido, cabe resaltar que los hechos investigados por Llarena son los mismos que los instruidos por la Mela. No obstante, la magistrada no contempla el delito de rebelión, sino que considera la sedición como una rebelión de segundo grado, argumentando que en el presente caso no se empleó la violencia. Para la Mela, la inacción de los mozos podría ser presuntamente constitutiva de un delito de sedición como autores o cooperantes necesarios. La juez destaca en el auto el testimonio de un testigo protegido, que señaló que se les dio la orden para informar de los movimientos de la policía y la Guardia Civil. Es más, la magistrada resalta cómo este testigo declaró que se les dio indicaciones para prohibir un gran número de acciones, entre ellas entrar a la fuerza que no hicieron uso de la defensa. El auto de procesamiento destaca también como las fotografías y los vídeos incorporados al procedimiento ponen de manifiesto la actitud de pasividad de los mozos en los colegios el 1 de octubre, e incluso su complicidad con los componentes de las mesas electorales. En este sentido, la Mela no pasa por alto que el cuerpo policial catalán llegó incluso a actuar contra los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La Mela no pasa por alto que el cuerpo policial catalán llegó incluso a actuar contra los agentes de los colegios el 1 de octubre, y incluso suficientemente con los colegios el 1 de octubre, y incluso suficientemente con los colegios el 1 de octubre, y incluso suficientemente con los colegios el 1 de octubre.